Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Pues el día de hoy tenemos otro video especial. Así como la vez pasada revisamos una película para entender un poquito más la psique de las personas que tienen ciertas enfermedades mentales, les dejo el video en la parte de arriba. Hoy vamos a ver otro tipo de cultura y otro tipo de cosas, específicamente a través de un juego de video. Un juego que se llama Plague Inc., que es este que os estoy mostrando en este momento. Ahora, quiero también recordarles, este video también es patrocinado por la aplicación Rappi. Rappi es, por supuesto, la fantástica aplicación en la que ustedes pueden pedir a domicilio, a su trabajo, a su casa, a donde sea. Alguna cosa que necesiten, desde fármacos de la farmacia, algún recanto que hayan olvidado, que no tienen que casa y les urge y no quieren salir. O a lo mejor comida, incluso dinero en efectivo, si es que van a algún lugar, no aceptan tarjeta y no lo sabían, pueden pedir directamente dinero a través de la aplicación. Y en esta ocasión, si ustedes descargan la aplicación y meten el código Synapsys, van a tener mil pesos de crédito para su primera entrega. Entonces, chequenlos si les interesa, es bastante bueno. Bien, ahora vamos a revisar este juego. Este juego se llama Plague Inc. Y básicamente la idea de este juego es que nosotros somos un virus, una bacteria o un hongo. Lo podemos elegir el que nosotros queramos. Y nuestro objetivo va a ser destruir a la humanidad. Por supuesto, aunque es un juego que suena bastante oscuro, bastante malvado, es muy interesante porque nos permite entender justamente cómo funcionan las grandes epidemias o pandemias y cuáles son los factores críticos para hacer que éstas triunfen o hacer que éstas se detengan. Entonces vamos a jugar la partida principal de un jugador para que veamos cómo funciona este juego. Juego principal, jugar. Lo primero que tenemos que hacer es elegir cuál va a ser nuestro patógeno. Como podrán ver, podemos elegir entre bacteria, virus, hongo, algunos parásitos especiales, parásitos generales, priones. Y hay algunos que son un poco más fantasiosos, como el virus necroa que convierte en zombies a las personas, un anovirus, bioarma, el de la gripe simia y plaga sombría que nos vuelve un vampiro. Hoy vamos a elegir la bacteria. La principal causa de epidemia, su potencial es ilimitado. Entonces, continuemos. Ya que elegimos a nuestro patógeno, esto por supuesto va a determinar ciertas de sus características. Por ejemplo, si hubiera elegido un virus, la tasa de mutación sería mucho más alta. En la bacteria es más bajita porque se reproducen más lentos. Y yo puedo modificar mi código genético. Por ejemplo, aquí en secuestro metabólico, yo puedo elegir entre que las burbujas, ahorita veremos qué es eso, rojas y naranjas, explotan automáticamente. Obtén puntos de ADN extra al reventar burbujas azules de cura, obtén más puntos ADN al reventar burbujas rojas de biorriesgo, obtén puntos ADN extra al empezar, subida de citocromos, obtén más puntos ADN al reventar burbujas naranjas, etc. Yo voy a usar secuestro metabólico simplemente porque hace que sea más fácil. De nuevo, cada uno va a generar diferentes cosas. Disminir o aumentar la probabilidad de mutación. Mi bacteria, especialmente como va a tener el gen terracito, va a aumentar las probabilidades de que mi epidemia se propague por tierra. Y serófila también es, de nuevo, en climas áridos. Entonces, mi bacteria hasta este momento va a tener una tasa baja de mutación, va a propagarse principalmente por tierra y va a irle muy bien en zonas áridas. Y finalmente, voy a tener ADN extra al reventar burbujas, que ahorita vamos a ver qué es eso. Entonces, vamos a continuar. Vamos a ponerle normal para ver cómo es el juego en general. Como pueden ver, aquí nos da algunas estadísticas. En una epidemia normal, es decir, para que no sea tan complicado, el 67.3% de la gente en el mundo se lava las manos. Importante porque es de las principales vías de transmisión de infecciones. Los médicos trabajan tres días a la semana. Ojalá. Y los enfermos son ignorados. Es decir, tú puedes pasar con tu infección y no te van a tratar. Muchos no se van a lavar las manos. Casi el 30 por más del 30% de las personas. Y no va a haber tantos médicos. Continuamos. Y este se va a llamar, mi infección. Sinaptococcus. ¿Qué será? Neumonia. Neumonia. Sinaptococcus neumonia. Este va a ser nuestra bacteria. Vamos a ver cómo nos va. Bienvenido a Plaguing. Tu bacteria acaba de nacer. Para ganar deberá evolucionar y propagarse por todo el mundo hasta convertirse en una terrible epidemia que extermine a la humanidad. Perfecto. Entonces, vamos a empezar seleccionando nuestra ubicación inicial. Este es el mapa, por supuesto, de todo el mundo. Y como podrán ver, tenemos una población total de 7 mil millones de personas. Esta es la fecha en la que empezamos, 3 del 5 del 2019, para que vean cuándo estoy grabando el video. Este es, de nuevo, el planeta completo. Y como pueden ver, nosotros podemos meternos en cada uno de estos países. Aparece el país en la parte de abajo con su población. Y me da ciertos datos. Por ejemplo, aquí puedo ver que tiene fronteras terrestres abiertas. Es decir, la carretera no está cerrada. Y va a tener también puertos de manera importante. Si yo me meto para termos... Bueno, aquí también tengo información. Es un país pobre. Y es un país rural. También va a tener un... Es un país cálido. Y me puede decir si es árido o no. Si yo me meto a otro, por ejemplo, a Rusia. Yo puedo ver que este tiene contacto o tiene aeropuertos. Tiene muelles. Y también va a tener carreteras abiertas. Estas son las maneras en las que mi infección se puede propagar. Y en la parte de arriba puedo ver que es un país principalmente rural. Es un país húmedo. Y por supuesto, es un país frío. Por supuesto, habíamos dicho que mi bacteria, Sinaptococcus neumum. Va a irle muy bien en tierras áridas. Y se propaga a través de la tierra. Entonces, yo tendría que buscar un país. Idealmente pobre, porque veremos que es más fácil que se propague la infección en países pobres. Y es menos probable que se desarrolle una cura. Y aparte que tenga contacto terrestre con otros países. Entonces, siempre un buen sitio para comenzar en Plaguing es, por supuesto, África. Un país pequeño que tenga carreteras. Aquí tenemos carreteras. Es un país que es cálido. Pero necesito que sea árido. Aquí está, árido. Esto entonces sería un país bastante bueno para empezar. Argelia. Por supuesto, estos son solamente datos generales para hacer el juego. No se vea que el país sea tal cual como está puesto en Plaguing. Y entonces, ya que estamos aquí, de hecho, yo podría entrar para ver... Ahí no. ¿Dónde está? Argelia. Puedo entrar para ver más información acerca de Argelia. No recuerdo cómo se entraba, pero bueno, no importa. Vamos a picar entonces el signo de Play. Y eso se vea que empieza mi infección. Entonces, ya hay la sinaptococcus neumum ha brotado en Argelia. Infectamos a la primera víctima. Es una enfermedad débil, habituada a temperaturas cálidas. Y tendremos que evolucionar utilizando ADN para contagiar a más gente. Entonces, ok. Aquí está todo el mundo. Ahí vieron, aparecen esas tasas. Esas son de mutación. Con la hora espacial ahora lo pauso. Entonces, estas significa que me están dando puntos de ADN, que los puedo ver en la parte de abajo a la izquierda. Y esto me va a dar puntos para hacer que mi infección sea más rápida o sea más lenta. Ahorita tengo una persona infectada y cero personas muriendo. De la misma manera, yo puedo ver aquí que el progreso de la cura está en cero porque vamos empezando y no hay quien haga investigación para desarrollar nuevos tratamientos. Podemos ver cómo hay aviones y hay barcos que se están desplazando de un sitio a otro. De nuevo, tenemos una tasa de infección muy bajita. Solo hay una persona infectada. Ahora dos. Y aquí tenemos los puntos de ADN. Si queremos que vaya más rápido, le puedo poner dos o tres. Y eso acelera, aquí lo puedo ver también, acelera el paso del tiempo para ir juntando puntos de ADN. Ya que tenemos varios puntos de ADN, vamos a ver qué tiene mi pequeña bacteria. Este sería mi historial evolutivo. Estas son las características estadísticas. Me voy a ir a... Hay tres puntos importantes. La transmisibilidad, los síntomas y habilidades específicas de la bacteria. Entonces, ahorita pues soy una bacteria débil. No me sirve de nada tener síntomas. Lo que más quiero es poder transmitirme porque voy a tener que llegar a todas las personas del mundo a infectarlas y más adelante a matarlas. Por supuesto. Por feo que suene. Perdónenme que vaya por ahí a matarlos. Entonces voy a tener estas vías de transmisión. Puedo transmitirme a través de animales. Esta vía es muy importante porque además de que yo tengo la que, digamos, vamos a transmitir de un país a otro, el hecho de que yo infecte a otros animales hace que sea más difícil la cura. Aquí podemos ver aumenta la infectividad, aumenta las transmisiones por tierra y las mutaciones. Que esto es algo muy frecuente, incluso en bacterias y virus que tienen este tipo de contagios hacia otras especies. La tasa de mutación es más alta. Usualmente tienen reservorios naturales, por lo que es más difícil curarla. Y va a ser más fácil la transmisión. Y yo puedo tener a las aves, que por supuesto aumentan la infectividad en tierra. Tengo a las ratas, que son principalmente de áreas urbanas. Y a las ovejas, que son de áreas, por supuesto, rurales. También puedo tener la transmisión por mosquitos, lo cual aumenta el riesgo de mutación también. Y la capacidad de contagio en países cálidos. Muy bueno para mí porque también soy una bacteria de países cálidos. Y también tengo sangre, que la sangre es en países pobres. También ha aumentado la tasa de mutación. Finalmente puedo transmitirme por aire, lo cual aumenta también la transmisión por avión. Y este, de agua, que es la infectividad en entornos húmedos. Y transmisión por barco. Puedo elegir la que sea de estas. Voy a elegir personalmente la de... Lo que quiero es infectar a la mayor cantidad de personas en el mismo sitio. Vamos a elegir al mosquito cálido y aumenta el riesgo de... Digo, sí, aumenta el riesgo de mutación. Vamos a elegir este. Y además, zonas rurales... No, en este momento. Vamos a ver, en habilidades... En habilidades yo puedo tener... Ah, esta coraza es muy buena porque eso me permite ser más resistente en países que tienen otro tipo de climas. Como climas fríos. Ahorita, como todavía somos muy poquitos los que estamos infectados, pues vamos a dejarla así porque no vamos a ir a ningún clima frío por el momento. Ah, esto también es una parte muy curiosa del juego. Nos va dando noticias. Entonces, por supuesto, son noticias de cuando el juego empezó. Se han ido actualizando algunas. Pero muchas son de esa época. El Brexit y esas cosas. Que bueno, eso todavía está ahorita. Entonces ya tenemos otros puntos de mutación. Seguimos en Argelia. Podemos ver que ya hay casi 150 personas infectadas. Y no hay nadie muerto. No hay nadie muerto porque, por supuesto, seguimos siendo una bacteria bastante tranquila. Este también es padre. En todos los juegos se están organizadas las Olimpiadas de Río de Janeiro. Estas, por supuesto, pueden... Si tú te conviertes en una infección suficientemente importante, puedes hacer que se cancelen. O también puedes ir a Brasil, infectar a mucha gente porque son sitios de grandes concentraciones. Y eso facilita mucho la tasa de infección. Ahora, vamos a ver qué tendría que ser para irme a Brasil. Brasil es un país... Bueno, primero tendría que viajar de Argelia a Brasil. Ahí por avión y por barco. Pero Argelia no tiene ni avión ni barco. Entonces seguramente no voy a llegar. Además, Brasil es un país que es cálido. Ok, entonces puedo fortalecer mi punto cálido, húmedo y rural. Bien. Vamos a ver. Entonces, vámonos a transmisión otra vez. Quiero aumentar en países cálidos las transmisiones por tierra y las mutaciones. Necesito que se vaya a otros países y a uno que sea de ahí, que se vaya por avión. Botas de polvo, infectados, sobre todo en zonas áridas y transmisión por avión. Vamos a evolucionar este y más todavía lo vamos a evolucionar. Entonces ya somos súper transmisibles a través del aire. Aquí estamos otra vez en Argelia, aumentando rápidamente la tasa de infectados. Aquí esta burbuja roja que vieron. Como pueden ver, hay rojas y hay amarillas. Las rojas son países nuevos que infectamos, mientras que las amarillas son los clásicos puntos de mutación. Entonces ahora ya estamos en otros países que están juntos. Libia, África Occidental, Marruecos, Centro África, que aquí por supuesto abarca varios países. Lo del gorila, por supuesto. Y ahora tenemos que Argelia está prácticamente toda infectada. Por supuesto, cuando está todo el país infectado y no tenemos ningún síntoma, podemos todavía no empezar el desarrollo de la cura. Pero muchas veces cuando el país ya es rico, se detecta en ese momento la enfermedad. Hasta ahorita no se ha detectado. Y se puede hacer o se puede acelerar o empezar el proceso de encontrar una cura. Entonces ya tenemos grandes partes de África. Vamos a aumentar un poquito más la transmisión. África, por supuesto, infectividad, transmisión por tierra y las mutaciones. Vamos a evolucionar para tener palomas. Entonces ahora las palomas también nos transmiten. Otro punto interesante, aquí abajo tenemos la infectividad. Entonces somos una bacteria que es más, es poquito, tiene poca infectividad. La gravedad es la severidad de la infección. Y mortalidad es cuántas personas mueren por causa de nuestra infección. Entonces vamos a ver. Un comentario, un video. Hola. Sigamos. Luego lo contestaremos. Entonces ya tenemos aquí varios países que están siendo infectados. Y ahora, como nosotros estamos infectando a otras personas y además ya infectamos a las palomas, eso por supuesto aumenta la tasa de infección. Perdón, aumenta la tasa de mutación. Entonces, como estamos mutando, ahora mutó el síntoma de tos. Nosotros no queremos tener el síntoma de tos, porque por supuesto el tener síntomas hace que sea más visible esa infección. Entonces vamos a involucionar. Entonces ya no tenemos tos. Eso nos regresó algunos puntos de ADN. No puedo hacerlo para siempre. Mientras más involucionamos o des-evolucionamos, aunque eso no existe, menos puntos nos van dando, porque si no podríamos nunca desarrollar síntomas hasta que todos estén contagiados. Vamos a ver más adelante que no puede ser involucionar para siempre. Pero ahorita no nos conviene. Ya tenemos 51 millón de personas infectadas en el mundo. Y ya tenemos varios países en los que estamos. Cada vez nos expandimos más y más. Por supuesto, los aviones van a ser un factor muy importante, ya que lleguemos ahí. Esta línea que pueden ver es un avión que transmitió la enfermedad desde Egipto hasta Sudáfrica. Y ya tenemos ahí nuestro primer infectado. Y lo otro apareció de manera espontánea, ya sea por palomas o por aviones, en Estados Unidos. Pueden ver cómo... Vamos a ver esta... Es más... Sudáfrica. En Sudáfrica la tasa de infección es más o menos rápida. 1, 2, 3, 4, 5. Mientras que en Estados Unidos es más lenta. ¿Por qué es más lenta? Porque en teoría su sistema de salud es más fuerte, la gente tiene más prevención, y entonces no hay tanta transmisión como en países como Sudáfrica. Además, por supuesto, de que cambia las características que son ideales para mi bacteria. Ahí vamos. Ya infectamos Brasil, eso es algo que queríamos. Queríamos llegar a los Juegos Olímpicos. Ahora solo tenemos que transmitirnos rápidamente en Brasil. Y es un país muy húmedo. Entonces, vamos a ver. Como es un país muy húmedo, vamos a aumentar nuestra transmisión por agua, que además nos va a ayudar a transmitirnos a través de... de barcos. Y además es un país cálido rural. Entonces, vamos también a aumentar. Especialmente en los climas cálidos. Sí, mosquitos, pero es 25. Bueno, vamos a esperar. Ya estamos... Tenemos ahora el síntoma de erupción. Los síntomas, además de que generan la manifestación del síntoma, van a generar también que cambie infectividad, gravedad y mortalidad. Por ejemplo, ahorita que tenemos erupción, vamos a quitarle esta evolución. Y como pudieron ver, la gravedad se disminuyó un poquito. Es menos grave porque ya no genera ningún síntoma. En el mundo ya tenemos 500, 602 millones de personas infectadas. Ya estamos en las islas. Es muy importante siempre checar a las islas porque conforme avanza la infección, las islas, si ya es una pandemia, pueden cerrar sus aeropuertos y sus barcos. Y si cierran aeropuertos y barcos, ya no se van a poder infectar y ya no vamos a poder matar a la bonita gente que vive en ese país. Entonces, siempre hay que tratar de infectar a las islas lo antes posible porque si no, se pone muy denso. Aquí nosotros, cuando nos metemos en este mapita, podemos ver todos los países que están infectados, cuáles son los que tienen un mayor porcentaje de la población infectada. Este es todo el mundo. El 10% ya está infectado y el 90% está sano. Aquí lo podemos ver también. Y nadie se ha muerto. Estos, de nuevo, son los países sanos y estos son los países infectados, que nos podemos ir hacia abajo. Lo más importante, como estábamos mencionando, es ver que las islas, por ejemplo, Nueva Guinea, que esté infectado. Esta no está infectada todavía. Filipinas tampoco. Madagascar siempre es un problema, Madagascar. De ahí, la siguiente isla sería... Aquí está, bonito México. El Caribe también, tremendo. El Caribe siempre se salva. Entonces, siempre hay que tener cuidado con eso, con las islas. Islandia y... Islandia principalmente, Finlandia, etcétera, también pueden llegar a dar problemas. Pero bueno, ahí vamos. Otra cosa que va a ir pasando es, por supuesto, que hay desastres y ciertas cosas pasan en el mundo. Por ejemplo, aquí un tsunami golpea la costa de Madagascar. Y eso, por supuesto, lleva a otras consecuencias. Los analistas de la Organización Mundial de la Salud calculan que se perdonan muchas vidas, pues, a un sistema de alerta temprano. Como es un tsunami, eso, por supuesto, significa que tienen una emergencia, les llegaron más recursos. Hay veces que llegan, por alguna otra causa, más infecciones. Ya tenemos todo esto tomado. Estados Unidos sigue infectándose, pero muy despacito. Ya tenemos a México. Ya tenemos casi... Tenemos Colombia, Brasil, Perú, Bolivia, Argentina, perfecto. Una vez que estamos en este momento, ya tenemos muchísimos puntos, hemos acumulado muchos puntos. Ahora sí podemos empezar a mutar otro tipo de efectos. Entonces, ¿qué es lo que podemos aumentar más la transmisión? Vamos a aumentar más la transmisión. Como podrán ver, tenemos una gran, gran infectividad, pero todo esto va a ser principalmente en países cálidos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a aumentar o vamos a proporcionarle una coraza, que sería una cápsula, ese sería el término correcto, a nuestra bacteria. Esta cápsula va a aumentar la capacidad de la bacteria para subir en cualquier clima. En el mundo real, las bacterias que tienen cápsula, además, son resistentes a la actividad del sistema inmunológico. Entonces, son muy difíciles de tratar. Por ejemplo, el nemococo es una de esas. Y además, vamos a agregar resistencia a medicamentos. Esto significa que va a desarrollar una tasa alta de resistencia a medicamentos y cuando se empiece a trabajar en una cura, no vamos a poder tan rápidamente desarrollar esta cura. Vamos a desarrollar resistencia a medicamentos. Vamos a ahorrar para ese. Necesitamos 29, tenemos 21. Vamos a esperar. Seguimos infectando. Ahora tenemos el síntoma de erupción. La erupción no hace que sea tan grave. Seguramente ya se van a dar cuenta que existe la enfermedad, pero nos va a ayudar también a generar una tasa más alta de infección. Vamos a dejar ya el síntoma de erupción. Y además, ya tenemos para desarrollar resistencia a medicamentos. Entonces, listo. Aquí tenemos ya. Seguimos infectando. Nueva guinea. Volvamos a ver las islas. ¿Cómo están nuestras islas? El Caribe. Groenlandia. Es que nos está costando trabajo en los países fríos seguramente. Y todas las demás islas están tomadas. Eso es muy bueno. Entonces, ahora vamos a tratar de ayudarle un poco más a esta pequeña bacteria a crecer en climas fríos. Resistencia al frío. Ya tenemos erupción. Entonces, eso va a hacer que se contagien bastante. Ahora les da náuseas. Las náuseas no son nada buenas. Vamos a quitar las náuseas. Y vamos a poner... Aquí están náuseas. Quitar náuseas. Vamos a poner infecciones de vías respiratorias. Porque, por supuesto, sabe o no. Sudoración podría ser porque eso hace que sea más peligroso en los países fríos. Es decir, va a generar más infectividad y más gravedad. Listo. Países fríos. Ahí vamos. Y entonces, ya encontraron la enfermedad. Como ya causamos erupción y sudoración, pues ya era necesario que lo descubrieran. Nos descubrieron en Brasil, por supuesto. Muy buenos médicos por allá. Parece inofensivo aunque está siendo estudiada. Se empieza a dar casos en otros países. Por supuesto, aquí no se dan cuenta que ya estamos en todos lados. Un poco como sucede con el BPH. Que de pronto no se dan cuenta que existe hasta que ya se analiza con mucho detalle. Y ya estamos prácticamente en todos lados. Empezaron a trabajar en una nueva cura. Pero, por supuesto, apenas van en cero. Ya tenemos al Caribe. Ya solo nos falta Groenlandia. Híjole, siempre hay que tener cuidado porque si una sola isla queda aislada, síntoma de insomnio. No, vamos a quitar insomnio. Aquí está. Un poquito insomnio. Sí. Ya quedó sudoración. Puedo tener fiebre. Puedo tener lesiones cutáneas. Si yo le pusiera lesiones cutáneas, por ejemplo, esto causaría un aumento muy importante de la infectividad y de la gravedad, por supuesto. Porque ya teorías abiertas en la piel, eso hace que sea mucho más, que se infecte más fácilmente. Un poco como pasa con algunos tipos de lepra. y que se transmita así fácilmente. Pero además lo hace mucho más grave, en el sentido de que se dan cuenta mucho más rápido y lo combaten más. Vamos a cambiarlo en vez de que sea estas erupciones, que sea simplemente la tos, que aumenta más infectividad que gravedad. Entonces vamos a hacer que tenga tos. Y además de tos, estornudos, que de nuevo hace que sea mucho más infectiva, o que tenga más infectividad y que tenga poquita más gravedad. Entonces ya tenemos tal cual una influenza. Por supuesto, esta genera también rash. Alemania ya se metió a desarrollar la cura. Por supuesto, Alemania, aquí nos podemos meter para ver cómo va la cura. Entonces, el estado de la cura va en 0%, lo están investigando y van a tardar 3 años y 14 días hasta finalizarla. ¿Cuáles son los colabores clave en la investigación? Japón, España y Nueva Zelanda. Entonces yo puedo meterme a estos países, y si ya quisiera destruir la probabilidad de que generen la cura, hacer cosas que maten a la buena gente de Japón, España y Nueva Zelanda, porque ellos son los que están llevando la investigación que es para la cura. Pero bueno, todavía no estamos en ese momento. Esperemos un poco más, que estén tranquilos, que ya no sé si pasaron las olimpiadas o no. Y ahora tenemos Groenlandia. Y como tenemos Groenlandia, señores, esto prácticamente se terminó. Tenemos 65 puntos de mutación. Tenemos un terremoto en Libia. En Libia ya no va a hacer investigación. Libia creo que no, de todo el mundo no estaba haciéndola, pero... Ahora el Sinaptococcus neum, puesto bajo vigilancia, porque hay un aportaje muy alto de la población. Aunque es relativamente inofensivo, podría surgir una cepa mortal. Pues saben lo que les espera a estas buenas personas. Ahora hay que tener cuidado, porque ya que tenemos a todos los infectados, putaxiitoba nausia, ya no vamos a quitar ningún síntoma que progrese naturalmente. Pero una vez que ya tenemos a todo el mundo infectado, baja la cantidad de puntos que tenemos extra para ADN, es decir, para mutar a nuestra bacteria. Y eso puede hacer que ya no tengamos lo que más necesitamos. Ahora van a empezar a aparecer estas burbujas azules, hay que reventarlas, y esto es por supuesto de cómo están tratando de acelerar la producción de la cura. Indonesia cierra sus fronteras terrestres, entonces tenemos que eso genera, ya no tiene fronteras terrestres, ya no podría meterse, si es que hiciera falta, la infección por la carretera. Evidentemente es demasiado tarde, tienen en sus manos una epidemia, una pandemia como nunca antes han visto. Y tenemos prácticamente toda la población infectada. De aquí lo que tenemos que hacer, por supuesto, es llevar a que la gente ahora sí muera. Entonces vamos a hacer primero inmunosupresión, esto es común en algunas infecciones virales, principalmente, no solo el VIH. Entonces vamos a apagar el sistema inmunológico, esto aumenta la capacidad de mutación, porque dentro de la misma persona surgen muchas cepas y puede llevar a que muera la persona, por supuesto, por tener otra infección. Y además vamos a hacer que tenga, no podemos hacer falla orgánica total, porque eso aumentaría muchísimo la mortalidad. Y si nos infectamos más lento de lo que matamos a la gente, pues eso puede destruir completamente nuestra infección. Entonces vamos a irnos a una neumonía y a un edema pulmonar. Entonces nuestra infección ya genera las lesiones cutáneas, neumonía, edema pulmonar. Las lesiones cutáneas ya las tenemos. Pero eso no aumentan la infectividad. Vamos a también tener fiebre. No. Tenemos que esperar, porque pronto vamos a tener que matar más rápidamente. Por supuesto, cuando la infección, ahorita lo vamos a ver, pero cuando ya se vuelve mucho más letal, aquí, no están tan infectados. Bueno, esperemos que Irlandia se infecte rápidamente. Y se produce la primera muerte y paradójicamente es en México. La primera persona que muere por Sinaptococcus neum muere en México. Ha sido mala suerte o el comienzo de algo aterrador. Definitivamente algo aterrador. Aquí estamos en México. Ya están todos infectados. No van a ser la cura. Vean cómo cuando mueren las personas y aumenta la letalidad, eso también aumenta mucho la velocidad a la cual están desarrollando la cura. Esto es ya con dos mutaciones que me ayudan a que sea más lento. Pero realmente esto muestra que los investigadores aquí ya descifraron incluso por completo el genoma de Sinaptococcus neum. Esto hace que sea mucho más rápido encontrar la cura. Entonces va a acelerar el proceso. 40%. Y yo estoy matando muy, muy lento. Entonces ya es hora. Fallo orgánico total. Conforme nosotros generamos mucha más letalidad, por supuesto, eso también nos puede ayudar a retrasar el desarrollo de la cura. Entonces pueden ver cómo el mundo, estos son los infectados, estos son los sanos y estos son los muertos. Ahora, los investigadores están completamente centrados a señalar la cura. Esto va a ponerse complicado. Lograremos matarlo 60%. Ahora, se combinó unos síntomas. De pronto, cuando combinamos síntomas que son como sinérgicos, puede hacer que haya consecuencias no esperadas. Por ejemplo, en estos pacientes que tienen estornudos y diarrea, provoca que te hagan, por supuesto, accidentes trágicos e inesperados. Ustedes se imaginarán cuáles. Y eso desciende la productividad y hace que la gente empiece a preocuparse por la enfermedad. Dentro del descender la enfermedad, eso hace que más lentamente se desarrolle la cura. No sé si voy a lograr. 67, 68, 70, ahí no, 77. Ahora, una vez que ya está bastante avanzada la enfermedad y ha matado a muchas personas, tenemos que que empieza a suceder esto. Por ejemplo, India ha comenzado a descomponerse. En India ya matamos casi a la tercera parte de la población. Eso lleva a que, por supuesto, ya no tengan todo lo que deberían tener. Y, por supuesto, luego vamos a ver cómo ciertos países simplemente dejan de existir. Hemos matado aquí a un tercio. Groenlandia, híjole, Groenlandia, el gran problema es que podríamos matar a todos los que ya están infectados. Entonces, aquí tenemos un problema mayúsculo. Podemos rearreglar nuestros genes para hacer más lento todo el proceso. Es decir, retrasar la cura. En vez de 80 van a bajar a 60 tal vez. Pero tenemos el gran tema de Groenlandia y el tema de Groenlandia es que se están muriendo más rápido de lo que se están infectando. Entonces, necesitamos hacer que se infecten más rápido, pero solo podemos elegir una de las dos maldición. Ok, vamos a hacer esto. entonces reorganizamos nuestros genes. Eso puede llegar a pasar o pasa todo el tiempo. Son mutaciones más grandes de los patógenos. Eso retrasará la cura. Por ejemplo, el VIH y la influenza por eso no tenemos cura, porque no tiene una tasa de mutación muy alta. Y vamos a ver si logramos escapar de esta cura que está desarrollando santo Dios. Escapemos. 74, 76, 77. Ahora se empezó a hacer un poco más lento el avance de la cura, porque por supuesto hay todos estos muertos, santo Dios. Tres cuartas partes. La anarquía reina en Brasil. Podemos meternos también a ver el mundo. Estos son los muertos, el 70% de las personas murieron, el 29% está infectado y el 1% en Groenlandia. Hijos, todavía está vivo. ¿Cuál quiénes están colaborando de manera clave a la cura Suecia, Islandia y Alemania? Yo creo que no lo lograrán porque morirán bastante pronto y no hay países sanos, estos están enfermos, pero no hay ningún país que haya muerto completamente, que veremos que ahorita está por cambiar eso. 82%, ah, pero tenemos 43 puntos. Ok. Lo que tenemos que hacer ahora es aumentar la transmisión en países fríos. Fíos pulmonar, esto aumenta la infectividad, sí. Hagámoslo que infecte más y además de que infecte más vamos a hacer que se reorganicen los genes otra vez. Perfecto. Entonces, de los 80 que iban en la cura van a bajar a 70. Perfecto. Y con esto prácticamente el mundo ha sido condenado por no lavarse las manos, no invertirle a la investigación. ¿Venla bien? Sí, sí, sí. Ok, tenemos esta barrita roja, lo que tenemos que hacer es hacer que Groenlandia se infecte. Aquí está, vamos a hacerlo resistente al frío para que sea mucho más productiva la infección porque si matamos a todos en Groenlandia que están muy separados, bendita gente en Groenlandia nos va a salvar si hay una epidemia real algún día. como están tan separados no tienen tanto contacto hace muchísimo frío eso puede hacer que no se infecten ahí está no, lo logramos ya. Entonces ya tenemos a Groenlandia el mundo ya prácticamente no hay personas sanas ya prácticamente no está avanzando casi no está avanzando la cura no quedan grandes investigadores el mundo está prácticamente en ruinas no queda nadie sano en el mundo entonces ya lo único que tenemos que hacer es matarlos por supuesto si hubiera existido una vacuna no hubiera pasado esto el presidente de Estados Unidos se pone enfermo a pesar de tener acceso a los mejores fármacos el presidente ha contrario sinaptococcus neum surgen dudas sobre si el presidente está capacitado para seguir al frente del gobierno 82% aquí vamos a ver cómo van estos bonitos países Perú Argentina Bolivia México podemos meternos de hecho en este país como estamos en México hay cero infectados porque toda la población murió ya solo quedan algunas pocas personas Estados Unidos elige su nuevo presidente ha prevalecido la cordura el vicepresidente de Estados Unidos ha sido elegido para sustituir al presidente en torno en lugar de Spallin su oponente pero bueno de poco le servirá porque este mundo se acabó sinaptococcus neum a punto de acabar con los humanos a pesar de todas las medidas adoptadas sinaptococcus neum ha asolado el mundo los pocos sobrevivientes que quedan se hayan escondidos en agujeros y no tardarán en morir 84 locura no van a llegar Groenlandia es ah no ya no queda nada ¿quién queda vivo? 80 mil personas Afganistán Irán Filipinas Pakistán País Bálticos Islandia Zimbabue y Libia son los únicos que quedan y con esto entonces acabamos con la vida humana en el planeta bueno y palomas que infectamos palomas recuerden que infectamos palomas no sé si infectamos alguna otra especie pero esto ha sido por supuesto devastado vamos 500 ¿quién es el último sobreviviente? Islandia sí Islandia con su higiene y sus aislamientos su ciencia y ahora sí se acabó muta el síntoma en quistes ah muy bien a buena hora bueno hay 72 personas para dejar con ese síntoma de quistes todos los pobres islandeses con quistes ahora y se acabó victoria ¿qué es lo que logramos? por supuesto destruir a la humanidad ¿qué hubiera dificultado más la labor? por supuesto tener vacunas tener higiene de manos especialmente aislamiento de los enfermos muchos médicos ah no miren he aniquilado toda forma de vida en la tierra o sea no solo infectaba humanos ahí estoy cayendo y bien entonces este es el resumen y así fue como destruimos a la tierra entonces plaguing bastante buen juego el siguiente tipo de gen eh he descubierto un gen nuevo plaguing bastante buen juego luego veremos algún otro escenario si es que vemos que es interesante hay algunos padres de antivacunas y de diferentes tipos de patógenos por ejemplo que los virus mutan más que los hongos liberan esporas y eso genera una infección diferente muy interesante entonces luego veamos un par de juegos más pues jueguenlo está padre entonces este fin de semana esta es mi actividad que les recomiendo y bien muchas gracias a nuestro patrocinador Rappi descargan la aplicación y con el código sinapsis tienen un bono también a todos nuestros miembros en Patreon muchísimas gracias por el apoyo y como siempre ayúdanos a cambiar el mundo compartan la información